Hoy en su cuento diario, del colombiano Evelio Rosero, Cuento para matar un perro. El cuento está por escribirse. Alguien dice que su autor viajó a un distante país, donde existe un lingüista filántropo que enseña a hablar con los perros. Se piensa, también, que no es posible matar un perro de un solo cuento, que se necesita una serie larga de cuentos breves para mellar poco a poco la naturaleza soterrada que caracteriza a cada perro. Se afirma, de otra fuente, que el autor ya domina el lenguaje perruno, pero que aún no da con el cuento preciso. En este momento, estudia la alternativa de un cuento trágico, para matar al perro de tristeza, o uno cómico, para matarlo de la risa. Duda también en elegir, ¿por qué no un cuento cómico trágico? Los dos sentimientos revueltos suelen ser un veneno fatal. De todos modos, la principal preocupación del autor consiste en dar con un cuento certero, que mate al perro sin que se dé cuenta. Solo que ahora el autor está empezando a considerar seriamente la posibilidad de no contar el cuento al perro, sino enseñárselo a leer, para que así la muerte sea de una más justa literatura. Esta última opción requiere la incomodidad de viajar a otro país en busca de cualquier gramático filósofo que enseñe a enseñar a leer a los perros. En todo esto, se la pasa la vida al autor. Y los perros, al verlo, caen muertos de la vergüenza.